Señor 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 Y colmar tu paciencia en la TV Son tiempos difíciles de acceder Hay tanta mala energía en el poder Parecen estar buscando acabar con tu ser Es mejor Si logras no mirar atrás Si logras escapar de acá Si logras olvidar el mar Si logras ser lo que piensas Una guerra vacía no es lucha Para eso tienes el mundo rendido a tus pies Oh, una brecha que deja escapar esa luz Me cuenta que hay otra historia del otro lado de la luz Es mejor Si logras no mirar atrás Si logras escapar de acá Si logras olvidar el mar Si logras Son tantas amarras que no te dejan crecer Es tanta violencia que no se puede soler Y estás como ciego y ya no puedes entender No hay otro tiempo y ya no hay forma de volver Es mejor Si logras olvidar atrás Si logras escapar de acá Si logras olvidar el mar Si logras olvidar el mar Si logras ser lo que piensas Si logras olvidar atrás Si logras escapar de acá Si logras olvidar el mar Si logras ser lo que piensas Si logras escapar de acá 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video